Os voy a contar la historia, pasó en la lucha Debía correr el año 92, ese año nació mi equipo Y entonces supe que ya no existiría otro color El rojo y el negro cruzando por el pecho Las garras del tigre encima del corazón La piel de gallina cuando el barrio entero Viene a vernos hasta el campo y empiezan cantando Mi equipo es la cantera porque mi alma es roca y negra Porque cada primavera me oirás decir Mi equipo es campeón la cantera porque no hay otra manera De sentir la camiseta que cantando esta canción El césped es el sendero hacia la gloria Y un balón el camino a la eternidad Mi equipo es un equipo que entró en la historia Ocupando en nuestra memoria el lugar que ha de ocupar Y así llevo yo ya casi 20 años Y así seguiré aquí muchos años más Y dentro de un siglo cuando me haya marchado Otros llenarán el campo y volverán a cantar Mi equipo es la cantera porque mi alma es roca y negra Porque cada primavera me oirás decir Mi equipo es campeón la cantera porque mi alma es roca y negra Porque cada primavera me oirás decir Mi equipo es campeón la cantera